...ni se está hablando porque aquí en este barrio, o Barcelona mismo, es un barrio multicultural. Aquí la persona que venga a sumar, bienvenida sea, pero no se pueden cometer 40 delitos y que no pase nada. Porque no es así. La gente mayor aquí hemos tenido que hacer grupos para acompañar a la gente mayor a cobrar, cuando eso nunca ha pasado. Y esto es de lo que estamos hablando.